El Starship será el primer vehículo de lanzamiento totalmente reutilizable. El concepto está siendo desarrollado por la empresa SpaceX del multimillonario Elon Musk como un proyecto de vuelo espacial privado, y está siendo diseñado para ser una nave espacial de transporte de carga y pasajeros de larga duración, ideada para vuelos interplanetarios. Cronómetro, comencemos. La nave espacial, llamada Starship, se colocará encima de un cohete llamado Super Heavy. El sistema combinado tendrá una altura de 120 metros, y al conjunto también se la conoce como Starship. El vehículo es de acero inoxidable, y se asemeja a los cohetes de la época durada de la ciencia ficción. El combustible que alimentarán los cohetes Raptor serán metano líquido y oxígeno líquido. La elección del combustible es inusual para los motores de cohetes, pero el metano puede generar mucho empuje. Elon Musk afirma que el metano podría sintetizarse a partir del agua subterránea de Marte y del dióxido de carbono atmosférico, mediante un proceso químico conocido como reacción de Sabatier. En la parte delantera de la nave espacial, hay un enorme compartimiento de carga útil que podrá transportar grandes cargas, incluso 100 personas a destinos en el espacio profundo. El espíritu fundador de la compañía privada de vuelos espaciales Dillon Musk es hacer la vida multiplanetaria. Esto está motivado en parte por amenazas existenciales como la colisión de un asteroide o el cambio climático, que puedan acabar con la humanidad. El asentamiento de otros planetas colocaría algunos de los huevos en otras canastas, salvando a la civilización humana. Fin